Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy les traigo una nueva recomendación para el fin. Esta sección en la que les recomiendo algo para ver durante el fin de semana, para no estudiar, pero a lo mejor sí entender mejor alguna enfermedad o entender alguna otra patología, alguna condición, etcétera, etcétera. Y mi recomendación de este fin de semana, pensando que los premios Oscar se acercan, me parece que son este domingo, les traigo la recomendación de El Sonido del Metal, The Sound of Metal, una película que está en este momento en Amazon Prime, que está nominada, por supuesto, a este galardón, dirigida por Darius Marder, escrita también por Darius Marder. Esta historia nos lleva en el viaje que tiene Ruben, que es nuestro protagonista, interpretado por Rhys Ahmed, y su pareja, que es Lou, interpretada por Olivia Cooke, que tiene una banda de rock, una banda de rock así, metal, pesado, canijo. De pronto, en uno de los conciertos, Ruben se queda completamente sordo. Así, de la nada pasa de tener una audición completamente normal a quedarse completamente sordo, no escucha nada, no entiende nada. Por supuesto, el resto de la historia va a ser como Ruben tiene que irse adaptando a este proceso de haber tenido una audición y de ser un músico, a perder, entre comillas, todo, porque ya no puede escuchar. Y, por supuesto, eso le dificulta mucho dedicarse a la música y seguir en la banda con su pareja y tener su estilo de vida y demás. Y va a pasar, esencialmente, la película es un viaje que empieza con el caos, con el caos de tener una vida específica y que una, en este caso, discapacidad adquirida, cambie completamente la manera en la que tú estabas viviendo tu vida y la que experimentabas todas las cosas, hacia este momento de aceptación, a este momento de que lo interpreta ya diferente, no como si se hubiera terminado su vida, sino que empezó un nuevo capítulo de su vida y todo lo que tiene que pasar y todo lo que tiene que sufrir para llegar a ese punto particular. Una de las cosas que me gustó más de esta película, más allá de las actuaciones, que específicamente Riz Ahmed y Olivia Cooke, que me parece, al menos Riz Ahmed está nominada al Oscar por su actuación, los dos hacen un trabajo excepcional, especialmente Riz Ahmed, transmitiéndonos esta ansiedad y este problema existencial en el cual la manera en la que se definía una persona queda completamente deshecha, completamente transformada, cuando aparece una enfermedad y, en este caso, una discapacidad auditiva. Ahora, además de estas actuaciones tan geniales, me parece que la música y el sonido son una clave de esta película, porque en las escenas, justamente, nosotros pasamos de tener el sonido normal de una película, escuchando el medio ambiente, a la perspectiva de Rubén, es decir, que no hay absolutamente ningún sonido o hay muy pocos sonidos. Y, entonces, no solamente nos dicen, ah, está feo de repente escuchar y luego quedarse completamente sordo, sino que nos meten en el mundo de Rubén y percibimos cómo se van apagando estos sonidos y cómo, por supuesto, queda sin un sentido completamente. Las películas, por supuesto, son un buen mecanismo para nosotros por tener empatía, porque tenemos la capacidad de estar viviendo lo que está viviendo el protagonista y los demás coprotagonistas de la obra. Pero, en este caso, no solamente lo vivimos por lo que nos transmiten, sino que, literalmente, nos ponen esos momentos de completo silencio. Y esto se repite en otros puntos de la película, en los cuales pasamos, por ejemplo, de manera opuesta, cuando Rubén está teniendo problemas auditivos, no escucha bien y entonces todo es muy caótico y todo es muy extraño y no lo logra percibir bien. Y cuando salimos de la perspectiva de Rubén a como escucharía una persona normal, entonces ya todo está tranquilo y realmente vemos que no había tanto ruido, tanto estrés, no era tan preocupante la situación. Y entonces podemos ver lo estresante que es realmente situaciones bastante sencillas para una persona que tiene una discapacidad auditiva, especialmente cuando es adquirida, cuando no nació con ella. Y toda la angustia que puede llegar a generar y todos los problemas sociales, por supuesto, que también acarrean. Creo que eso es realmente una... lo interpretan de una manera genial y lo transmiten de una manera todavía mejor. Ahora, sin meterme muchísimo en detalles, más o menos a la mitad de la película va a suceder que, como en muchas otras películas, nuestro protagonista conoce como alguien más experimentado, más sabio, que se llama Joe, interpretado por Paul Rassi. Este actor, por supuesto, también hace un trabajo genial y justo nos sirve para entender el mundo más completo ya de las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, cómo lo ven ellos, cómo experimentan ellos ciertas cosas, cómo se comunican, cómo pueden ampliar sus capacidades más allá de esa discapacidad auditiva que puedan tener. Y me pareció también que eso es muy, muy interesante y muy clara la manera en la que lo presenta, en la que nos meten en esta escuela a la cual va a estar acudiendo nuestro protagonista para aprender ciertas de las cosas que se necesitan para básicamente poder vivir de manera normal, desde el lenguaje de señas hasta algunas otras características. Entonces, el tiempo que pasaron ahí también me gustó mucho. También esta película siento que si supiera algo de cine seguramente me gustaría mucho más porque de manera técnica, de nuevo, el sonido me sorprendió mucho y yo que jamás pongo atención a este tipo de cosas, es muy evidente la manera en la que lo hacen. Hay ciertas cosas que no noto, he escuchado por ahí y está nominada incluso a partes técnicas de esta película, pero de nuevo, eso no se los puedo comentar yo tanto, seguramente alguien que conozca de cine, de nuevo, les dará una mejor reseña en ese sentido. Hablando y regresando a la parte de la patología, de la discapacidad que adquiere esta persona, vemos también la manera en la que ciertos sistemas de salud, en este caso el sistema de Estados Unidos, es muy difícil y muy complicado navegar para personas que no tienen los recursos porque es un sistema extremadamente caro y el hecho de tener terapias, pero que están negadas simplemente por el tema económico que hemos platicado y que se ha mostrado en muchas películas y también muchos videos de este mismo canal. Finalmente, la parte que a lo mejor yo diría que no me gustó tanto, uno, la película es buena y me gustaron las actuaciones, pero hay ciertas partes que me parecieron un poco lentas, no sé si es que no esté acostumbrado a este tipo de películas, mucho más como de exploración de los personajes, entonces hubo como ciertas escenas que decía, bueno, esto, ¿a dónde vas? Si va a pasar algo, no va a pasar nada. Lo otro, el final interesante, pero igual es de estos finales que de pronto no me dejó claro y a lo mejor me hubiera gustado un poquito más la claridad de qué es lo que estaba pasando. O sea, yo entiendo que de nuevo esta película es un viaje de el caos y de la desesperación hasta un estado más de paz y filosóficamente me parece bastante bien, pero viéndolo de nuevo desde el punto de vista de quiero recomendar cosas que nos enseñen cómo es la vida de una persona, por ejemplo, con una discapacidad auditiva adquirida, me hubiera gustado más que me mostraran pues cómo una persona ya se adapta a la vida normal y hacer la mayor cantidad de actividades que puedan hacer. Entonces, en esa parte particular, de nuevo no digo que sea mala, solo debilita mi recomendación para esta sección en la cual vemos de nuevo patologías y cómo nos adaptamos a ellas y cómo nos adaptamos a discapacidades o a otras maneras en las que tenemos que vivir con nuestras capacidades. Y finalmente, cuestiono un poquito algunas de las cosas que Joe le comenta a Rubén justo al final de su paso por la vida de Rubén, cuando ya se van a separar. Le dice ciertas cosas, no me quiero meter mucho en detalles de qué es lo que le dice. No digo que las palabras en sí estuvieran mal, pero me pareció un poco cruel el no tener también empatía por una persona que a lo mejor no tiene mucho tiempo con su discapacidad, que no está acostumbrado, que no está hecho a la idea, que no ha acabado justamente el viaje, que por supuesto tenía que pasar en esta película, y entonces todavía se resiste a ciertas partes de esta discapacidad. Me parece que es un poco cruel esa parte en particular o esas interacciones finales que tienen Joe y Rubén. De nuevo, sin decir que sean algo malo, pero me hubiera gustado, siento yo que deberíamos ser más empáticos con las personas cuando están haciendo estas grandes transiciones de una vida en la que podrían escuchar a una vida en la que son sordos, por ejemplo. De todos modos, de nuevo, si les gustan este tipo de películas que son un poquito más películas de arte, que a lo mejor son un poquito más lentas, que no te dan tal cual el significado, creo que esta puede ser una muy buena opción, y específicamente para entender este tipo de discapacidades auditivas adquiridas, creo que puede ser un muy buen camino, de nuevo, por las brillantes actuaciones de los protagonistas, como también por el trabajo técnico que se hizo, especialmente en la parte de audio. Entonces, si quieren verla, está en Amazon Prime, ahí pueden checarla y ahí la pueden ver. Finalmente, si no les interesó tanto, si no les llama tanto la atención, si los Óscares les dan lo mismo, entonces tengo toda una lista de recomendaciones para el fin en la parte de arriba, con otro tipo de películas, desde comedias, dramas, incluso teolibros, videojuegos, cosas que hacen el fin de semana para no estudiar, pero sí entender un poquito más, de una manera más personal y de una manera más empática, algunas de las cosas de las que platicamos en este canal. Entonces, les dejo esa lista por si quieren checar alguna otra recomendación. Finalmente, eso es todo lo que quería compartirles el día de hoy. Cuéntenme si les gustó esta película o no, o cuál es la mejor recomendación que les he dado, cuál es la que más les ha gustado o la que menos les ha gustado hasta ahora. Y entonces ya ahí voy trabajando qué tipo de recomendaciones les gustan más. Con eso terminamos. Muchísimas gracias. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.